Bueno, hola a todos, me llamo Dolores Mendoza Sembranos, soy residente de dermatología en el Hospital Gregorio Marañón y bueno, os voy a impartir la clase de dermatología. Vamos a ver, es una asignatura que para el MIR es muy importante que tengáis en cuenta las imágenes, ya que os van a caer imágenes en el examen, entonces es muy importante fijarse para saber diagnosticar y saber tratar cada patología. No os agobiéis porque es una asignatura muy extensa, pero tenéis que tener claros los conceptos principales. Muy bien, vamos a empezar la clase viendo las generalidades. Es importante que sepáis la estructura básica de la piel, las lesiones elementales, siglos que utilizamos nosotros para la exploración física y luego os daré unas pinceladas sobre el tratamiento tópico. La estructura de la epidermis tiene varias cargas. El estrato córno está considerado como el estrato más superficial, que tiene células muertas sin núcleo. En el caso patológico de que tenga núcleo, se llama parakeratosis y es típico de las psoriasis. En el estrato lúcido, que vamos a tener solamente en las zonas de piel gruesa, lo vamos a tener en las palmas y en las plantas. En el resto de la piel no existe esta capa. En el estrato granuloso tenemos los queratinocitos, que son las células más abundantes de la piel. Y en el estrato espinoso vamos a tener las células de Langerhans, que son las células presentadoras de antígeno. Y también vamos a tener queratinocitos. En la capa más basal vamos a tener los melanocitos, las células de Merkel y las células basales. Acordaros de los melanocitos porque de estas células van a derivar los melanomas. Y de acordaros también de que todas las personas tenemos el número de melanocitos igual, seamos de la raza que seamos. Las células de Merkel van a ser mecanorreceptores de la piel y de las células basales van a derivar los carcinomas vasocelulares. Es importante que sepáis las lesiones elementales de la piel. Bueno, según tengan relieve o no, vamos a tener las máculas, que son cambios de la coloración de la piel, que si son menos de un centímetro las llamaremos máculas. Y si son más de un centímetro las vamos a llamar manchas. En el caso de que sean palpables, que toquemos al paciente y las podamos palpar, si son menores de un centímetro las vamos a llamar pápulas. Y si son mayores de un centímetro las vamos a llamar lacas. En el caso de que tengan contenido líquido en su interior, generalmente seroso, se van a llamar vesículas si son menores de medio centímetro, ampollas si son mayores de medio centímetro y flictenas en el caso de que sean de más de varios centímetros. En el caso de que tengamos una lesión profunda a nivel del tejido celular subcutáneo, lo vamos a llamar nódulos. Estas lesiones son como si tuviésemos pelotitas debajo de la piel. Lo vamos a palpar mucho mejor que verlo. ¿Vale? Y son típicas de unas patologías que son las paniculitis. También quiero que recordéis el concepto de púrpura. La púrpura es cuando hay extravasación de hematíes. Son lesiones eritematosas en la piel que no van a blanquear con la vitropresión ni con la digitopresión. Aquí tenéis un ejemplo que me vais a decir lo que es. ¿Qué lesión elemental es? Muy bien. Es una lesión que no la podemos palpar. Es mayor de un centímetro, por lo tanto es una mancha. Perfecto. ¿Esta lesión cuál es? Muy bien. En este caso sí que las podemos palpar. Son menores de un centímetro. Pues recordaréis que son pápulas. Y justo, si están en zonas flexoras, si son pluriginosas, si son brillantes, pues van a ser típicas del líquen plano. Recordar, líquen plano forma pápulas de estas características en las áreas flexoras. Esta imagen que vemos aquí, decirme lesión elemental, muy bien, es una placa, lesión palpable, mayor de un centímetro. Y en el caso de que sea eritematosa, descamativa, pues todos esos imágenes veréis lo que es, típica de la psoriasis. Esta es un poco más difícil. ¿Qué veis aquí? Bueno, son unas lesiones de contenido líquido que tienen menos de medio centímetro, por lo tanto son vesículas. Y además están agrupadas sobre una base eritematosa. Pues esto, desde hoy y hasta el día del MIR, es un herpes simple. ¿Vale? Recordad, los herpes hacen este tipo de lesiones, vesículas agrupadas, sobre una base eritematosa. Bueno, y aquí tenemos unos miembros inferiores de un paciente. Simplemente con la fotografía, no podéis saber la lesión elemental, pero si os digo que si palpamos estas lesiones, tiene como pelotas debajo de la piel, la lesión elemental será. Muy bien, un nódulo, perfecto. Pues los nódulos, recordad que son típicos de las paniculitis. Y si lo veo en cara anterior de miembros inferiores, tengo que pensar en eritema nodoso. Vale. Muy bien, aquí tenemos otras lesiones, que son de color eritematoso. Que si os digo que pongo un cristal encima, a la vitropresión no van a blanquear, pues esto es el concepto de púrpura. Y el concepto de púrpura que se puede palpar, pápulas purpúricas, van a ser típicas de las vasculitis. Bueno, los dermatólogos utilizamos la vista y también signos de la exploración física para diagnosticar las patologías. Entonces vamos a tener unos signos típicos que son muy útiles para nosotros diagnosticar diferentes patologías. Tenemos el signo de Darié, que consiste en friccionar con un objeto romo la piel intensamente sobre la lesión y nos va a aparecer un intenso eritema, abón y va a ser muy pruriginosa. Esto es típico de las mastocitosis, de hecho es patoglomónico de estas. ¿Por qué se produce? Porque se estimulan los mastocitos que están repletos de histamina y esa liberación de histamina es lo que hace el eritema, el abón y el prurito intenso. Luego vamos a tener un signo que es el de Nikolsky, que es un signo que consiste en cuando paso un objeto por encima de la piel la despego dejando una erosión. Y esto es típico exclusivamente de tres enfermedades, de una triada, que tenéis que recordar para el MIR. Las patologías que son Nikolsky positivo, que si paso el objeto romo se me va a levantar toda la epidermis, van a ser el pénfigo, el síndrome de la piel escaldada estafilocócica y la necrolisis epidérmica tóxica. Así, si sabéis únicamente las tres patologías que tienen Nikolsky positivo, os vais a tener mayores probabilidades de acertar la pregunta aunque no sepáis nada de dermatología. Por eso estos temas de introducción son tan importantes. El signo de Coebner significa que en las zonas donde estoy expuesto a mayor traumatismo me van a salir más lesiones. Es típica, por ejemplo, de la psoriasis. La psoriasis me va a salir más en áreas de extensión de extremidades. Rodillas, codos, zonas que están expuestas a mayor traumatismo. Esto es el signo de Coebner. Y por último, la apatergia consiste en cuando tengo una disrupción de la piel, de la barrera cutánea, y por ejemplo lo puedo hacer con una jeringuilla con suero fisiológico, al cabo de unas horas, 24-48 horas, me sale una pústula sobre esa zona. Aparición de una pústula tras la disrupción de la barrera cutánea. Esto me va a aparecer también en tres enfermedades, que van a ser el pioderma gangrenoso, el SWEET y el síndrome de Betzer. Os voy a explicar ahora la terapéutica tópica. Vosotros estáis acostumbrados a utilizar principios activos en forma oral, forma intravenosa, forma intramuscular, pero los dermatólogos utilizamos mucho la vía tópica. Y para la vía tópica, aparte del principio activo, es muy importante el vehículo en el que está inmerso ese principio activo, lo que acompaña el principio activo. Entonces esto es importante por la zona que voy a tratar y por la patología que voy a tratar. Entonces los vehículos que tenemos van a ser de distintas formas si tienen mayor componente de líquido, mayor componente de grasa o mayor componente de polvo. Entonces los vehículos que tienen mucho líquido van a ser las lociones y las leches. Los que tienen mucho contenido de grasa van a ser las pomadas y los rinduentos. Y los que son predominantemente polvos van a ser los barros y los fomentos. En el caso que tengamos un vehículo que tenga la misma cantidad de líquido, de grasa y de polvo, vamos a estar ante pastas al agua. Entonces esto lo podéis ver en el esquema que estáis viendo en la presentación. Según el tipo de lesión, ¿qué voy a utilizar? Pues si tengo una lesión que es muy aguda, muy exudativa, que echa mucho líquido, ¿qué es lo que voy a querer hacer? Lo que quiero hacer es secar la lesión. Y para secar la lesión, recordad, o bien utilizo vehículos con polvo, es decir, o los barros o los fomentos. Nosotros utilizamos mucho los fomentos para este tipo de lesiones. O bien utilizamos vehículos que tengan mucho porcentaje de agua, como son las lociones y las soluciones. Si estamos en el caso opuesto, que tengamos unas lesiones muy crónicas, que están con mucha costra, que ya tengo la piel muy engrosada, lo que quiero hacer va a ser hidratar bien esa piel. Para hidratar bien esa piel lo que necesito es un vehículo con mucho componente de grasa. Así voy a utilizar las pomadas y los fomentos. Y para unas lesiones intermedias, lesiones subagudas, que estén un poco secas con alguna costra, voy a utilizar vehículos como las leches o las cremas, con las que estáis más familiarizados. Así también voy a tener diferente tipo de vehículo, si estoy en una zona determinada del cuerpo u otra. Por ejemplo, en el cuero cabelludo jamás utilizaríais un guento o una pomada, porque tú no te lo pondrías y el paciente tampoco, no va a salir con ese pegotón a la calle. Entonces también tenéis que pensar en la cosmética del paciente, porque esto va a ser el cumplimiento terapéutico que vais a tener. Para lesiones en el cuero cabelludo vamos a utilizar soluciones y lociones.